La Sierra de Aracenas y Picos de Aroche Nos encontramos en un paraje natural privilegiado. Esto es la Sierra de Aracenas y Picos de Aroche, Andalucía. Pues ahora voy probando el salmareo. Pues mira, así en breves imágenes, un resumen de esta edición del segundo festival de Jai La Higuera. Pues el viernes empezamos aquí con la Jamón Session, sacando platos de jamón, los músicos tocando y comiendo, dando cuenta del género a la vez. Es sorprendente. Es que tiene unas ganas de comunicar, de transmitir, de tocar. La Sierra de Aracenas y Picos de Aroche Es que pretende esta muestra, esta humilde muestra, entre el jamón y el jazz, ¿no? Lo que hace Javi aquí es magia. Lo que hace Javi es magia, porque sin un duro, sin posibilidades casi técnicas. Pero al final cuando una cosa está hecha con pasión, pues siempre encuentras amigos que te ayudan, ¿no? Esta iniciativa de hacer Jai La Higuera, yo creo que es una iniciativa que debiera de tomarse no solamente en La Higuera, sino en todos los pueblos de todas las provincias del mundo, ¿no? Porque un seminario de música no hace más que abrir las mentes y abrir los corazones y abrirles puertas a la diversidad. Este festival, el objetivo que teníamos este año era dejar sitio pequeño. Esto nunca lo vamos a dejar porque el festival del jazz es La Higuera. Es en Higuera de la Sierra, pero es debajo de la Higuera, de esta pedazo y de hermosa Higuera. Centenario.